¿Sabes qué? Ya estoy harto de la escuela. Pues hay que dejarla. Ay, otro día de trabajo. Ay, sí, y poco dinero. Ya no quiero trabajar así. A lo mejor regresamos a la escuela. La vida será mejor. El sacrificio valió la pena. Estoy satisfecha con mi vida. Eso es lo que siempre soñé. Hagan la promesa. ¡Educídense! ¡Gracias!